Buenas noches, Raymond y sus amigos Buenas noches, estamos en vivo a través de Telemundo y sigue el verano bien rico, disfrutando todo y nosotros trabajando hoy aquí para llevar la alegría a todos ustedes con buenas comedias, prepárense hoy bueno, en Carlos Péndez Jiménez llega la suegra de Carlos Péndez Jiménez hoy, que va a pasar, la mamá de Linda, así que pendiente a lo que vaya a pasar que me preocupa porque ahí está Lari y a Lari le gustan las doñitas, así que vamos a ver lo que va a pasar aquí oye, que clase de líos se ha formado con los chats la cuestión es esta, verdad es que eso de chat, eso es a mí de verdad que me pone hasta nervioso a veces tú estás con tu celular y están estos grupos de chat y te envían, cuando estás en un grupo, que te dicen envíale este mensaje y esta oración a 10 amigos tuyos porque si no, te va a caer la maldición yo no creo en eso y sueltas el teléfono y miras el teléfono yo no yo no creo en eso vas al baño y ves el celular hay que ser Chávez a 10 amigos y empieza, es que eso te da como un estrés ahora, cuando tú envías un mensaje bien largo a una persona así que dice mira, este, nada, entonces nos vamos a ver en tal sitio que tú crees que es esta idea que tengo y esto que lo otro, entonces podemos hacer esto lo otro y después de todo esto y él te contesta con esto después de una frase tan larga no te enfoco a nada en vez de decirte pues mira así lo que tú dijiste está bien nos vemos a las 4 de la tarde donde tú dijiste así con eso nada más y peor es una pareja enamorada sé que le han pasado a muchas chicas y a muchos muchachos mi amor te extraño tanto para mí eres el ser más hermoso de esta vida quiero vivir por el resto de mis días contigo te extraño tanto y te acabo de dejar en tu casa te amo mi amor envía el mensaje y esto es lo que te contestan y uno fajado escribiendo una carta de amor ay Dios mío esto es una historia verídica yo sé que mi papá y mi mamá están viendo nosotros teníamos una perrita se llama Cooking muchos recuerdos bonitos ella murió 14 años con nosotros y cuando yo le doy la noticia a papi que estaba muy triste y yo papi este se murió la perrita Cooking miren lo que él me envió porque para los abuelitos eso es que ven agua aquí es lágrima me envió una pavera una risería me envió y cuando estás escribiendo un grupo y empiezas a apelar a alguien no porque mira lo que hizo este y los otros te escriben recuerda que yo también estoy en este grupo entonces que me hackearon me hackearon me hackearon y siempre hay un listo en el grupo que te envía un mensaje de verano o un mensaje ve esta chica ve esta playa ve esta rosa ve el amor aquí abre el mensaje pángala el negro de Whatsapp nos vamos con el hashtag la controla oye Yeye yo no sabía que tú tenías un hijo y que está aquí en el público señor director por favor no sabía tenemos el hijo de Yeye aquí no bueno hay dos hay dos hay dos el del medio el del medio del primo mira los dos eso no verás mira este cambiate los esos que ellos traían esos zapatos traían los otros zapatos no eran esos ah bueno ah regaño y tú que paguen la pensión me mató bueno mira te iba a decir tú sabes que cuando yo chamacito cuando tenía a mi primera novia ajá ajá pues la madre mía no se llevaba con ella no no quería que estuviera con ella me decía este yo yo fui una vez donde ella le dije mira mami tú vas a decir algo dejé mi novia ah lo dejaste porque tu mamá no quería y le dije pues ella me dice no mejor que hiciste mi hijo ella se merecía algo mejor así me dijo mi que cosa yo no entendí nada de eso no no ni lo entiendas yo no entendí ni lo entiendas que bien que bien que chévere mejor vamos al hashtag de hoy verdad si si tiene que entrar a Raymond y sus amigos ahí y buscar el hashtag muy bien hashtag así es que lo puede decir bien si usted solamente entra a Raymond y su amigo en el hashtag mi chat me llama mi qué mi chat mi chat me llama mi chat mi chat 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 se se como es se se llama vamos a decirlo completo hashtag mi chat se llama eso mismo dije yo no mi tiburón se llama mi tiburón se llama mi chat mi chat ah lo dije con ese no con C si ok pues ya lo tiene ¿verdad cuál es? si mi chat se llama me da pues a mi me llama la comedia si se llama no con C si se pierde el caso de hoy está perdiendo un buen caso así que quédese ahí en sintonía que este caso de hoy promete pero para comenzar el mensaje de hoy dice así no me vuelvas a decir bebé yo no soy tuyo ni de nadie yo soy solo de mí mensaje de un tal conejo Bad Bunny habiendo dicho esto vamos a ver de qué trata el caso de hoy doctor Apolo ya yo no aguanto más vengo a exigirle a mi marido que me cumpla como hombre que me dé lo que me toca por ley yo lo único que tengo que decir es que ya yo no soporto esta mujer está en la posa suéltame Marisa gato encerrado muy bien se los dije que el caso está sumamente interesante usted es la demandante por favor dígame su nombre y explíquenos el caso para ver si se lo podemos resolver buenas noches doctora mi nombre es Marisa Marisa de Esposito y mire este caso hasta da vergüenza decirlo le da vergüenza pues le voy a dar una multa de 250 dólares para ver si esto le da motivación a usted para que lo cuente el problema es que yo yo llevo 8 años de matrimonio con Esposito un momento 8 años de feliz matrimonio feliz matrimonio feliz matrimonio feliz matrimonio my eye 8 no mire prácticamente 8 navidades y ninguna noche buena es lo que llevo yo ok ok un momento no 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 estoy entendiendo bien que 8 años que este hombre no me toca eso es mentira Marisa no seas tan embustera porque yo a ti te hago el pelo te hago manicura te hago pedicura y para eso yo te tengo que tocar no seas tan embustera pero se supone que me tocan de otra manera un momentito eh eh tú dices que tú la tocas a ella y ella dice que no la tocas exacto yo la dono porque uno la hace manicura no la tocas muy bien pues tócate esta multa que te voy a dar de 250 dólares por hablar sin mi consentimiento y yo creo que no entiendo casi la situación sería que él ya no o sea que él no chaca 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 no no mire casi 8 años 8 años 8 años de dieta usted se imagina como es eso mire y yo a mi lo que me duele es que yo este hombre lo amo él es todo para mi pero como no lo voy a amar mire que hermosura mire que belleza mire este galán que yo tengo eh eh galán lo que tiene es un galón por barriga porque veo pero eh nada me puede hacer una cita para el viernes para uñas y pelo por favor para cuando el viernes para el viernes pues sabe que gratis para usted no le voy a cobrar ni un centavo se lo voy a ir por intercambio porque usted es mi figura favorita de la televisión es usted ok 250 dólares de multa por lambeojo que eres vení con eso ok vamos vamos a ver si yo entiendo porque tú te casaste con Marisa y alegadamente según dice ella tengo aquí en el registro no le has puesto la mano en 8 años solamente quiero decir que estoy emocionado de estar aquí usted es la mejor jueza del mundo es usted 500 dólares de multa por seguir como lambeojo ok pues mire le explico honorable jueza cuando yo me casé con mi esposa Marisa que nos casamos enchulados nos casamos y cuando íbamos para la luna de miel que estábamos a punto de verla de pues entonces ¿ya qué? ahí de momento me llaman mi abuelita murió y ella no entiende que yo le tengo que guardar luto a mi abuelita uy la chava vieja esto otra vez 250 dólares de multa por lo de chava vieja muy bien no le falta respeto a la abuela verdad a la madre muy bien muy bueno que te pase para que aprendan a respetar a este tronco de macho ok lo de baja 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 válido válido vamos a ver esposito usted decía pues mire lo que pasa es que ella no entiende que verdad mi abuelita murió y para mí mi abuelita era bien apellada a mí era como uña y mugre así unidos los dos yo no puedo hacerle la mola a ella yo no entiende eso ok vamos a ver le pregunto a su abuelita la velaron si si la velaron hubo entierro pues entonces yo voy a estar en capilla al diente y me voy a meter en un atauda a ver si hay entierro mira Marisa te voy a decir una cosa a mí no se tiene esa cantera no respeta 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 ahí dale otro para que aprenda dale otro para que aprenda ahí está ahí está un momentito déjame seguir suelta suelta pero gracias respeta ahora hay que seguir el divorcio soy yo mira Marisa te voy a decir una cosa perdone por los golpes no al contrario no la vergüenza así es que uno se endereza a macanazo limpio a macanazo hay que poner vergüenza ya miren el chiquito me enderezaron así a macanazo vamos a traer un experto para que nos comente sobre este tema por favor señor Maizena usted escuchó tras bastidores antes que nada honorable jueza gracias por invitarme mi nombre es el doctor Willy Maizena soy experto en sexo todo lo que tiene que ver con sexo porque a quien a quien a quien no le gusta eso muy bien usted escuchó el caso tras bastidores claro que si doctora no ya empezamos con el si usted escuchó pues por lo menos lo que está pasando aquí si no mire dígame ya si si o no y punto dígame ya en concreto que se puede hacer con el caso eh doctora esto es un caso típico un caso típico de parafilia el caballero aquí presente eh es bastante obvio eh sufrió un trauma cuando murió su abuela y por lo tanto él no puede tocar la piel de las mujeres porque la asocia con la piel de su abuela ok usted me está diciendo que él no puede tocar la piel de ninguna mujer porque quedó frustrado cuando murió doctor Maizena le voy a dar 500 dólares de multa si no me acaban de aclarar esto de una vez me lo puede aclarar claro que sí no pero lo sí sí muy bien no o sea no lo puede aclarar sí no continúe la pregunta sencillo caballero dígame usted pasa a Blower claro que pasa a Blower el cacho con una tenaza y muchas cosas más y usted hace uñas claro que hago uñas y si usted me deja se las hago como Bad Bunny y usted hace eso y usted no toca la piel y yo no toco la piel ahí está mi caso doctora el caballero le tiene fobia a la piel ok sí esa es su conclusión claro que sí no con esto termina su argumento termino sí no termina y ya ahora se va sí bien no mire ok honorable jueza permiso yo tengo que confesar porque ya yo no aguanto más yo tengo un momento tensión yo tengo ahí salió yo tengo que sacarme este carbón ardiente que tengo en el pecho esta confesión porque ya no aguanto más yo realmente estoy enamorado de otra persona qué sí estoy enamorado de otra persona pero entonces de quién yo yo nada más de verlo me di cuenta que él está enamorado de otra persona definitivamente entonces quién es estoy enamorado de usted honorable jueza estoy enamorado de usted usted me tiene a mí que si yo la cojo pero espérate un momentito que tú estás enamorado de ella pues a usted 250 dólares de multa porque yo estoy más buena que usted así mija pues yo te voy a dar a ti 500 de multa porque yo estoy más buena que tú vamos 500 de multa porque estoy más buena que tú y te voy a decir algo a ti usted está viviendo un mundo de fantasía yo por porque ve el trabajo de televisión lo que hacemos nosotros mi corte pero tiene que estar claro y entender que dentro de mí hay otra persona no soy yo se está enamorando de otra no es la que usted cree la que está aquí pues así que le recomiendo que se quede casado con su esposa Marisa y que aquí yo pido que se den un beso frente a este público que tanto que se besen que se besen que se besen gato encerrado Gato encerrado